Música Amigos de Youtube, muy buenas tardes, soy Jepo con un video más de SmackDown 2 Amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta guía gameplay Pero recuerden que estamos haciendo el modo historia con el objetivo de encontrar el pergamino, la parte de arma Y también un ticket potenciador en caso de que lo hubiera en ese nivel Así que amigos vamos a darle play ya porque tenemos que irnos para lo que es el cañón pulpo Aquí vamos a continuar con la historia donde nos quedamos el día de ayer Recuerden que les dije que tenemos que terminar toda esta vendida historia Ya nos hacen falta pocos episodios para poder llegar al final del juego en lo que es el modo historia Y después de ahí ya saben que de todas formas hacemos batallas competitivas Estamos dentro de la base tentáculo, para esto tenemos que irnos hacia la zona 4 Que es baluarte manito, o baluarte manto Y dentro de esto ya hicimos el 16, hicimos el 17 Hicimos ayer el 18 que es el ascenso interminable Y el día de hoy nos toca maquinaria flotante Así que vamos para allá, vamos al episodio del día de hoy Vamos a ver que tal nos va Porque hay que ver que nos sale en estos episodios Si se dieron cuenta, la dificultad de estos van subiendo episodio con episodio El día de ayer creo que utilizamos lo que es el sniper Que ya saben que soy malísimo para lo que es el sniper Pero pues aquí en este episodio vamos a tener nueva petición de Jairo Así que estamos aquí amigos en el experimentorio Maquinaria flotante y vamos a ver cuál es la petición de Jairo Así que vámonos para adentro, vámonos para adentro Y ahora sí, ahí está, perfecto Yo me llevé de todas formas el sniper Pero como tenemos petición, Jairo nos va a dar una nueva arma Amigos, espero les estén gustando lo que son estos videos de verdad Espero me puedan apoyar con un buen like Y sigan invitando a sus amigos para que seamos más en esta gran familia de Pungao Y pues bueno, aquí está la petición de Jairo Viene el arma que vamos a ocupar para este episodio y dice Llévate esto, así me ayudas a recopilar datos para mis investigaciones Pum, ese lanzamotas de élite es capaz de destrozar todo lo que salga a la vista Pues bueno, ya vimos que ese lanzamotas de élite Hasta donde yo me acuerdo Esta arma es lenta para disparar Pero tiene una buena potencia de expansión Entonces, puede que sea interesante Pero no sé qué tanto para esos niveles En fin, a ver Literalmente todo Ni siquiera los enemigos que se te ocultan tras los muros se liberan Tiene una cadencia muy lenta Así que no bajes la guardia Entra disparo y disparo ¿Ve? Eso era lo que les decía Pues a ver Tenemos lo que es esta cosa Ahí está, miren, vean Aprovechando el explosivo de lanzamotas Pues aquí tenemos muchísimo Vean El radio de expansión es lo que les digo Miren, déjenme disparar Y van a ver el circulito ¿Ven? Eso que se ve como que hace el aro Es su, este, como que algo de expansión Entonces Puede servir también Para lo que es matar a enemigos Que están un poquito lejos ¿Vale? Pues bueno, vámonos amigos Vamos iniciando lo que es el episodio Hay que ver qué tal nos va con esta arma La verdad es que nunca lo he ocupado en competitivo Pero los que lo ocupan realmente Pues sí rifan bastante Bien Tiene un poder destructor Abrumador A ver Miren, esos que tienen escudos Lo que tendrían que hacer es darle al lado Así, al lado, al lado, al lado Al lado, carajo Para que el radio de la expansión Le pegue más duro A ver, déjenme primero Ahí está Le reviento eso Y ahora le reventamos todo Perfecto, vale Ahí está Y es que si lo dejo apretado Se dispara, miren Dispara solito Pero sí es medio lento para disparar Aunque tiene una potencia bastante buena No sé cuánta tinta gasta Que miren, por así decirlo Cada disparo no gasta tanta tinta ¿Ya vieron? Aguanta bien el tanque Entonces, bueno Puede ser un arma bastante buena para competitivo Pero la verdad es que yo prefiero Lo que es la lucha cuerpo a cuerpo Pero con pistolitas más chiquitas Como por ejemplo Ya saben, la pistola La N-Zap O hay otra también Que parece Pistola de Nintendo NES Y pues bueno, a ver Vamos a dejar ya de ser aquí al tonto Porque Tenemos que ver Qué podemos hacer por acá Necesitamos encontrar el pergamino Parte de arma Pero no sé si hay algo por aquí abajo Que creo que no Y ahora Pues creo que tenemos que ir Poco a poquito con estos escenarios Entonces, vámonos para allá Vámonos con la primer parte De todo este mundo Punto de control A ver Así Vámonos para arriba Perfecto Por acá habrá algo A ver Déjenme checar si no hay algo Por acá A ver Por aquí No No, no hay nada Vale No hay nada Perfecto Vale Pues vámonos para arriba entonces A ver así Vale, vale, vale Miren, acá hay caviar No sé por qué el caviar está volteado De este lado No, de este lado Voy a caer, carajo A ver Ok, tenemos que pegarle entonces Aquí Ahí está Ay, cuidado Jaja Vale No me imaginé que esas cosas se movieran Pero amigos Tenemos problemas Recordarán los que vieron el video De Super Mario Odyssey El día de ayer Así tuvimos un escenario Donde nos tardamos muchísimo Y solamente porque los benditos escalones Se movían como no tienen un mañana Pero pues a ver Vamos a intentar hacerlo bien esto A ver, acá Ok, vale A ver, podemos ir por acá, ¿verdad? Lo que no sé es si llego Está un poco lejos Pero voy a intentar llegar hasta allá A ver Déjenme disparar otro Nos ponemos en modo inclin Y ahora tomamos vuelo Y vámonos Uuuu Ahí está, perfecto Si llegamos Y aquí encontramos en una caja Ahí está Encontramos lo que es la parte de arma Ahí está Muy bien Pero ahora para regresar Ahora para regresar A ver Tomamos vuelo Y ahí está Ay, ay, ay Vale, pues llegamos apenas de churro Por acá ya no hay nada No, vale Ya tenemos el primer objetivo de este gameplay Ya saben que el objetivo es encontrar Lo que es la parte de arma Pergamino Y también lo que es el ticket En caso de que hubiera parado el frito ¿Verdad? A ver Tenemos que reventar a ese tipo que está ahí A ver Ahí está Perfecto Reventado Pero yo todavía no me quiero subir No, a ver Espérense Acá había algo Estoy casi sin Miren, sí Aquí hay un globo Vale, lo explotamos Y nos llevamos el caviar Luego por acá Más caviar Más caviar Ok, ya que hay más caviar Perfecto Vale Reventamos ese Y ahí está Listo Queda algo más Ok, pues hoy Creo que vamos a estar Entre baldosas Carajo Dando vueltas Y vueltas Y vueltas A ver Supongo yo que tenemos que ir por acá A ver Así 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 Y si brinco Brinco A ver Me hago tantito para adelante Porque si no me voy a caer A ver Ahora sí Ahí está Aquí ha entintado todo Tomamos bueno Y vámonos para allá Así Hacia arriba Vale Ahí está un salto de fe Y ahora yo supongo que es Pegarle aquí Pero por qué No sé Por qué Por qué carajo O es más adelante Ok, perfecto Vale, a ver Se mueve otro escenario Por ahí Ok Hay muchos Hay muchos de estos monitos Que nos van a querer reventar Entonces vámonos para allá Así Vámonos Corriendo 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 Ok, tenemos casquito A ver Así Vean La fuerza de expansión Lo que es la fuerza expansiva Está muy Muy ruda Está muy ruda En esta arma Pero Hay que tener cuidado amigos Porque si se dan cuenta Solamente estamos dando vueltas Sobre un bendito O sea Un escaloncito Carajo A ver De aquí la fecha me dijo Que era por atrás ¿Verdad? Porque que hay aquí atrás Ok Hay otro interruptor Vale Disparamos aquí Y miren Se movió El de hasta allá Ok Vale Vámonos para allá ahora Me gustaría ir más rápido En modo de inclin Pero amigos No es que sea miedoso Lo que pasa es que me da miedo A ver Así A ver Un poquito más Disparamos ahí Ok No, no le di a todo Déjenme primero agarrar todo el caviar A ver ahí Ahí está Perfecto Agarramos ese Y ahora Hay que pegar en medio Ahí Perfecto Ya está desbloqueado otro No sé por qué Se mueven tanto Estas piedras Pero a ver Me falta caviar Ahí está Perfecto Hay unos globos por ahí Ok Podemos bajar por acá A ver Ay Como eres paisano Todo por andarle Todo por andarle Juego en vivo A ver A ver Casquito Lo reviento No seas paisano Te reviento Te reviento Te reviento Ahí está perfecto Vale Reventado Ahora Ok Otra vez el caviar Está por ahí Carajo Es en serio A ver Vale 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 Cuidado No me voy a caer Porque ya saben Que estoy paisano Ya vieron que sí estoy paisano A ver aquí Perfecto Vale Activamos el interruptor Y el otro El otro día ya se puso a girar Ok Vámonos para allá Tina Gracias Tina Me debería de dar Unos escalones más amplios Carajo Yo la verdad Soy malo Para esos escalones Tan cortitos Pero pues ni modo A ver Es lo que hay Vámonos para allá Ah si llegué Perfecto Pensé que no iba a llegar A ver Me hago más para adelante Aquí reventamos Eso Y después Tenemos que reventar Este Me quedan tres Otra vez Siempre me queda caviar Carajo No entiendo A ver así Perfecto Ya está Y ahora estos globos Estos globos Ni de chiste Ni de chiste Los voy a reventar ahorita Así que Primero vámonos para allá A C Vale Perfecto A ver Por aquí giramos Por aquí ya no hay nada Algo que haya Algún secreto Algo Nada 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 Ya le dije No es que sea miedoso Pero Simplemente me da miedo Carajo A ver Eh Supongo yo que podemos ir para arriba Vale Pero antes Aquí tenemos que aventar Algo Para agarrar esos globos Ahí está Perfecto Y ahora sí Vámonos para arriba Vale A ver Cuidado Porque aquí hay otro Paisano A ver A ver A ver A ver Ahí está Perfecto Ya lo reventamos Ah Pero como tengo Como me da lata Estos episodios De la verdad A ver ahí está Reventamos eso Ahora vamos para arriba Y aquí hay otro monito Muérete Muérete Ah Me quitaron mi casco Y no se murió Es en serio Muérete 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 Con un canario A ver Me escondo Vamos a dejar que venga Porque está muy lejos Y no le vamos a poder pegar así Vale Ven Acércate Ven bicho 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 Adiós Vale Ahí está Reventado Vámonos para arriba Y aquí tenemos lo que es la primer llave Bueno Uff Este episodio siento que lo vamos a sufrir más Vamos a sufrir este más Que con el Que con el del sniper Carajo Pero en fin A ver Espero no haber dejado nada por allá Vámonos hacia el siguiente punto de control Y a ver que es lo que pasa Vale A ver Va Llegamos aquí Podemos abrir este Ya tenemos una llave Ahí está Ah Aquí disparamos acá El interruptor izquierdo ha sido activado Ok No sé para qué Pero ya se activó Vale Entonces Les parece bien si nos vamos en orden A ver Por acá hay algo más No 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 Bueno Vámonos ahora si el del medio Vamos a ver que encontramos por aquí Vale Vámonos hacia el siguiente punto de control Por acá Y dice punto de control Vale Puedes aprovechar el red explosivo de lanzamotos para alcanzar el pescante Es nita Es nita A ver si no La riego A ver Disparamos Ahí está Disparamos Ay no sé a dónde llegué Pero llegué a un lado Vale Pues a ver Llegamos a este punto Y luego de aquí Para abajo Para abajo ¿Creen que tenga que ser de aquel lado? A ver Si me voy de este ¿Qué pasa? Ok Punto de control Y tenemos otros dos por aquí Pero A ver Acá abajo No hay nada Es que no hay nada No entiendo por qué Bueno Vámonos para arriba Ah miren Allá está el pergamino Vale Y ese pergamino Miren Allá abajo Hay otro interruptor rojo Ok Espero que no sea lo que estoy pensando A ver Disparamos 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 Dispar Bueno No disparamos Es que Si es como yo quería O bueno Si es como yo pensaba Va a estar medio complicado Pero a ver Disparamos aquí Disparamos ahí Disparamos ahí Disparamos ahí Me lleva el carajo Ah Y aquí vamos a estar Una hora Para poder hacer este nivel Es en serio A ver Ah Yo ahora no disparé Me caí ¿Cómo puedo hacer esta manera O esto de manera más fácil Carajo A ver Aquí Ah Yo ahora no le disparé a nadie Ja 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 Ay Voy a creer esto Voy a creerlo ¿Qué problemas con estos niveles Carajo? A ver Disparamos 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 Pero ¿Por qué no le puedo disparar Que está ahí Carajo No entiendo ¿Por qué no le puedo disparar A la bendita Cosa Roja Que está ahí A ver Disparo 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 Y no le pegué Casi le pego Pero me faltó tantito A ver Ay carajo Qué triste Qué triste mi historia A ver Ahí está Ya le disparé Ay por fin Le puedo disparar Y ahí cayó El pergamino Ya vieron Ok Ya cayó El pergamino Por fin Le puede disparar Entonces supongo yo Ahora tenemos que llegar Hasta allá Entonces A ver Vámonos Así 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 Y así Perfecto Vale Ah Ah Qué complicado esto Pero miren Aquí está el pergamino Ya vieron Cómo agarrar el pergamino Ya vieron Cómo agarrar la llave Ay qué cosas Conmigo ¿Verdad? Bueno Lo hicimos Relativamente Rápido Ya tenemos Parte de arma Ya tenemos Pergamino Y solamente Faltaría ticket En caso de que hubiera En este nivel No sé si lo hubiera Pero de menos Ya podemos desbloquear Esta segunda caja ¿Vale? A ver Desbloqueada Le activamos aquí El interruptor central Activado Vale Entonces supongo Ya nada más Falta el de este lado Así que vámonos Para allá Y a ver Qué es lo que pasa ¿Vale? Vámonos Ok Cuando veas un escudo Piensa con calma De nada Sirve la fuerza bruta Ok Tina Gracias A ver Dejen aventar Unas bombitas Por ahí A ver Otra bomba Por allá Ok A ver Ahí ya no No Dejenme mejor paso Porque si no No vamos a poder Pasar por acá A ver rápido Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Vale Así tenía que ser Ay carajo Y es que como les digo El chiste de desarma Es aprovechar El golpe De expansión Tenemos un maletín Perfecto Este es un escudito Lo cual nos viene Súper genial Bien vámonos Para el otro lado Porque acá hay otra caja Y aquí en esta caja Encontramos nada más caviar Vale A ver Acá arriba Hay globos Ahí está Perfecto Reventados Supongo yo Que ahora tenemos Que ir para abajo Entonces vámonos Brincamos Un salto de fe Reventamos ese globo De acá Y ahora A ver Déjenme escondo Tantito Porque hay Muchísimos Ahí Ya vieron A ver Aviento bomba Reventados Algunos Aviento otra bomba De hecho El otro Se cayó Ni siquiera Lo maté Vale Perfecto A ver Ahora Ahora para este Es así 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 Acá Y si me pegó Y ahí está Muerto Perfecto Vale Vamos a agarrar los globos De allá arriba Ahí está Muy bien Muy bien Va mejorando en esta arma Y es que Y es que les dije Nunca ocupado El turbo lanzamotas O lanzamotas Esta mugre Entonces me cuesta Un poquito más de trabajo Pero créanme Que lo puedo hacer Ay Cuidado con un sello Venía un sello No lo había visto Ahí está Perfecto Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora ¿Qué hay por acá? Nada A ver Por aquí atrás Debe de haber algo ¿Verdad? A ver No hay nada Esteta Vale Pues no hay nada No A ver Si nos vamos para arriba Para arriba Dije carajo Ahí está Perfecto Supongo yo Que tenemos que disparar Ahora aquí en medio A ver ahí Ajá Perfecto Vale Punto de control Ok Ok Perfecto A ver Vámonos para acá A ver ¿Qué hay por aquí? Ok Hay caviar ¿Y por qué está abajo? Vale Ok De este lado también Vale Nos llevamos todo Perfecto Perfecto Todo va bien Hasta ahorita la cosa Y ahora Y ahora Y ahora ¿Qué más hago? A ver Supongo yo Que tenemos que ir Para allá arriba Porque por acá Ya no hay nada ¿Verdad? Entonces vámonos para allá A ver No, no Si había algo Si había algo Ahí no es cierto Ahí no es cierto Espérate 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 Carajo Bueno Vale Ya está muerto A ver Así 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 Ay cuidado Con el sello Muérete Bendito sello Neta Bendito sello Muérete Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Vale Ya está muerto El sello Ahora podemos ir Más para acá Así Luego así Luego así Así Y ahí está muerto Perfecto Vale Bien Va bien la cosa Hasta ahorita Ahí ya está La otra llave ¿Ya la vieron? A ver Para arriba Para arriba Y ok Aquí está la otra llave Y hay otro punto de control Perfecto Ahora miren Por aquí hay algo Aquí no hay nada Pero hay un globo A ver Ahí está muerto Reventado el globo No sé si en este nivel Haya ticket Pero estaría genial Que pudiéramos saber Si sí lo hay ¿Verdad? A ver Por ahí Algo que veamos Raro Nada Bueno Vamos entonces Al último punto de control A ver Ah Qué episodio Carajo Venga Vámonos para allá Aquí está Ya están los tres interruptores Abrimos lo que es Esta llave Aquí Perfecto Abrimos este punto de control Y listo Está abierto el interruptor Miren aquí viene Interruptor derecho activado Vale Pues a ver Ahí se activó algo No sé que se haya activado Pero se activó algo Por acá arriba No hay nada Entonces supongo yo Que tenemos que subir Pero antes de subir Déjenme ver Que hay más por acá Miren aquí Un interruptor Que nos va a decir Que activamos Por aquí abajo No hay nada Por aquí arriba Nada 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 Pues a ver Creo que ya no hay nada No Nada más está el punto de control Por aquí A ver Me quedo sin tinta Carajo Ok A ver Este estudio Ha sido uno de los episodios Más Relativamente problemáticos Que he tenido A ver Si nos vamos para arriba Creen que haya algo Hay otro interruptor Pero el interruptor No sirve para nada Entonces A ver Entonces no Vámonos por aquí Y hasta donde nos lleve Vale Vale Último punto de control Perfecto Un casquito Vale A ver Aquí atrás ¿Qué hay? Nada Me monto en el casquito A ver Deje Que reventadero de cosas A ver Por aquí podemos subir Vale Encontramos caviar Perfecto Vean nada más Que reventadero de cosas Hay por aquí A ver Allá hay una llave Vente para acá Vénganse para acá Vénganse para acá Perfecto Me subo a esto Y ahora A ver Para allá Para allá Para allá Ahí está Reventado ese Quítate Ah Deja de dispararme Carajo A ver Ahí están Muertos todos Para allá Váyanse para allá Para allá Quiero Quiero ir por la llave No seas paisano Hoy Casi muero Ok Allá está el bullpadre Bien Ahora Vénganse para acá Vénganse para acá Vénganse para acá Véngan Véngan A ver Necesito un uber Un uber Perfecto Vale Ahora me gustaría Llegar A este bien Para allá Para allá Para allá Para allá A ver Así Me llevo los globos Que servicio tan eficiente Es el de estos tipos A ver No Vente para acá Vente para allá Para allá Carajo Vente para allá Aquí ya no tengo tinta Vale A ver Me subo Ahí está Y aquí obtenemos Más caviar Perfecto Vale Y si no me recuerdo Tenemos dos llaves Miren Allá hay un globo Y ya hay otra cosa Para abrir Ok De aquel lado También hay Hay este De aquel lado También hay Como se llama A ver taxi Para allá Vénganse para allá De aquel lado Hay más caviar Si ya se dieron cuenta Pero déjenme matar A este paisano Que está ahí A ver Ahí está Perfecto Y ahora tenemos Que ir para arriba Pero antes A ver Para allá Para allá Para allá Carajo Vete para allá Vete para allá Voy hacia allá Exactamente Me subo por aquí Agarramos el caviar Que pensé que había agarrado Pero no Y ahora A ver Este Tintas Taxi Taxi Quiero un taxi Perfecto Ahora vamos para allá Y miren Si no más me equivoco El punto de control Está ahí Ahí en medio Pero Me gustaría ir para allá Primero Para abrir lo que es Este Este interruptor No sé que sea Pero ya está abierto Ok Y aquí hay otro Punto de control ¿Por qué hay dos? A ver Tengo la duda Porque llegamos por allá Y hay uno ahí Y hay otro Acá A ver Si me meto en este ¿Qué pasa? Ok Este me manda Con el Volbagri Y el de en medio A donde me mandaba Tengo duda De a donde me mandaba Ese Entonces A ver No llego Me voy a matar Necesito ver Que Ajá Perfecto Bien A ver Necesito saber Que hay Que hay en ese Punto de control Que está allá arriba A ver Chavos No te muevas tanto Vale A ver Taxi Taxi Vale Vamos a empezar A reventar a todos estos Primero reviento Al de acá 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 Ahí está ya reventado A ver A ver A ver Déjenme ver Hacia dónde voy Con esta parte de aquí Regrésate taxi Taxi Regrésate Regrésate Con un carajo Regrésate Vale Para arriba Y de aquí Llegamos Hacia dónde Ajá Ay ¿Qué es eso? Pero esto ¿Qué es? Exactamente Lo mismo Que yo dije ¿Qué es esto? ¿Qué onda Con esas plantas? Parece una Dea tropical Ay Mar siento Que lleva Los entintadores Este ¿Qué carajos Es esto? A ver Supongo Tenemos que pasar Por allá Pero A ver Si le tinto Por allá Así Perfecto A ver No se cae Por aquí Pero Ah Miren Arriba Hay algo Vale ¿Y cómo puedo Llegar allá arriba Con un Tengo que llegar Hasta allá Ya vi Ya vi Qué es lo que Tengo que hacer Pero muévanse Carajo Muévanse No seas Paisano Muévete A ver Para allá Váyanse Para el otro lado A ver Aquí paso Sí Vale Ahora De este lado Si llego Estoy casi seguro Que si llego A ver Venga Agarramos impulso Y ahí está Si llegué Perfecto Vale Ahora miren Hay muchísimas cosas Por aquí arriba Así Así que me llevo Esto A ver Leviéntense Vean Cuánto caviar Había por aquí Vale A ver Dicen que parece Una isla tropical Pues bueno Ahí está Y falta todavía Uno Y aquí está Esto Miren Y ya hay otra Caja allá Arriba Vale A ver Déjenme Déjenme Primero Reventar Todo esto Para llevarnos Todo el caviar Ahí está Y ahora Venga Ven 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 acá Ven acá Ven acá Ven acá Gracias Necesito tus servicios Mi chavo A ver Tú también Mira Aquí hay otra caja Le paso a este Ok Nada más Era puro caviar Vale Nos damos Para arriba Y aquí encontramos Ticket Aquí está Perfecto Tenemos el ticket Potenciador Eso es bueno Porque ahora Ya nos podemos ir Directamente Con el volvagre Bueno ya vieron Para que era Toda esta cosa No Vámonos Ahí está Adigos Obtenido Ahí Cayimos arriba Perfecto A ver Ya lo demás Ya lo habíamos agarrado Así que ya no me interesa No Tenemos que agarrar Primero la llave Ok Agarramos la llave Perfecto Vengan acá Vengan acá Vengan acá Taxi Taxi Ahí está Perfecto A ver Reviento 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 Tenemos que ir para acá Para acá Para allá Abrimos esto Y ahora sí amigos Vámonos para afuera Vamos a terminar lo que es el nivel La verdad es que estuvo súper genial Y pues bueno Ya se dieron cuenta Donde encontramos Pergamino Ya se dieron cuenta Donde encontramos La parte de arma Y ya se dieron cuenta Cómo llegar al vendido ticket El ticket estuvo un poquito Más complicado Que las otras dos cosas Pero Pues bueno Ahí está amigos Ya lo obtuvimos Estuvo súper genial Este episodio Un poquito largo Porque si estuvo un poquito largo Pero bueno Al final Conseguimos todo Ustedes amigos Aquí está A ver Déjame comprobar el registro del arma Si todos los datos están allí Toda la información que me traigas Me ayudará a desarrollar La versión comercial Pero acuérdate Este ejemplar Es un préstamo Por amor a la ciencia Uno tiene que comer Ahí está Ya podemos usar Una nueva arma Que es el lanzamotas de elite Ya podemos comprarlo En la tienda Entonces esta Ya podemos usarla En competitivo En fin Lleva cerrado el frito Tenemos ahí Otro ticket Potenciador Y vamos a ver Lo que es la historia Los salmónidos Son de obra Son de sobra Conocidos por el mimo Con el que cuidan sus armas Los estudios confirman Que las sartenes Heredan de generación en generación Así como su orgullo guerrero Bien visible En su mirada colérica Pues bueno Esta es otra parte Que también podemos ver En Salmon Run Entonces bueno Ya saben que ellos Atacan con sartenes Es su mayor arma Más peligrosa Pero pues en fin amigos Ahí está y aquí todo Ya encontramos todo Y dice Tina Así se hace Gracias Tina Vale Pues ahora sí amigos Puedo dejarlo aquí El video por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este capítulo Si es así por favor Apóyenme con un buen like Compartan el video Suscríbanse al canal También si aún no lo han hecho Y también recuerden Activar el botón de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los que me hacen enterarse De mi parte De mi parte de mientras Amigos es todo Soy Art.com Les mando un fuertísimo abrazo Y nos vemos El día de mañana Con otro capítulo De Sal De Salmon Run No De Splatoon 2 Cuídense Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!